José, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, obispo. Qué dicha. Bueno, es bueno tenerte aquí en el Concilio de la Diosis de Texas. Sí, aquí estamos participando, como todo miembro de la Diosis de Texas, estamos aquí en el Concilio. ¿Qué es lo que más te ha gustado aquí en el Concilio? Empezando el día jueves, la celebración eucarística estuvo muy linda, muy bonita, muy motivadora. El mensaje de la Obispa Anglicana de Canadá fue profundo y al punto. Y aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy, envíame a mí. Sí, ¿verdad? Yo creo que la Convención y el Concilio de la Iglesia precisamente se enfocan en eso, en tomar una idea de qué es lo que estamos haciendo, en reflexionar cómo lo vamos a hacer y luego al final nos envía y nos manda unos retos para que nuestro trabajo sea mejor. ¿Cuáles son los retos que la Convención te da? Los retos es tomar el compromiso de ser enviado y trabajar como enviado en la viña del Señor, llamar a otros, invitar a otras personas a formar parte de este gran proyecto de Dios que es la Iglesia y todo el ministerio misionero que la Iglesia hace en este grande estado de Texas. Bueno, me agrada mucho que estés con nosotros, que salgas de aquí motivado, que fortalezcas tu congregación y que a través de ese fortalecimiento construyamos el Reino de Dios aquí y ahora. Bien hecho. Así será. Gracias. Igualmente.